Muy buenas chavales, bienvenidos un día más a los dominios de Gran Can. Hoy continuamos con la serie de World Tour. Ya sabéis que estamos dando la vuelta al mundo de aeropuerto en aeropuerto en Flight Simulator 2020. Vamos a por la octava etapa, que va a tener lugar plenamente en espacio aéreo y en suelo italiano. Nos encontramos en el aeropuerto de Génova. Habíamos llegado aquí desde Francia, desde el aeropuerto de Niza. Y vamos a volar hasta el aeropuerto de Florencia. Como veis en pantalla tenemos una novedad bastante importante en la serie. Una grata sorpresa. Y es que no tenemos nuestro habitual F-18 Super Hornet de los Blue Angels. Tenemos un F-16C Fighting Falcon con el esquema de los Thunderbirds. Que es que además son sus eternos rivales. Esta es la patrulla acrobática de la USAF, de la Fuerza Aérea. Mientras que los Blue Angels son la patrulla acrobática de la Youth Navy, de la Armada. Yo tenía en mente, como entere en el primer capítulo, completar la serie entera con el F-18 Super Hornet. Pero llevo 2-3 días probando add-ons, probando distintos aparatos que ha desarrollado la comunidad. Distintos aviones, distintos cazas. Y la verdad es que me han gustado bastante. Hay varios modelos que me han gustado, me han convencido. Tanto por su diseño exterior, que ya estáis viendo que es espectacular. Está súper conseguido. Tenemos aquí el F-16 con los covers. Pero muy, muy, muy logrado en detalle. Y aquí tenemos el reactor tapado ahora mismo. Y unas cabinas bastante decentes. A lo mejor no al nivel del Super Hornet en calidad gráfica, en detallado. Pero con un montón de sistemas funcionales. O por lo menos lo más importante que nosotros vamos a necesitar para el vuelo civil. Ya sabéis que todos los sistemas de combate o están inutilizados o no lo están, pero no son funcionales. O sea, en realidad no funcionan. O sea, que sí, que están inutilizados. Yo creo que está muy bien conseguida. El F-16 no es un caza que yo haya volado mucho. Es de los que menos he tocado en mi vida. Yo soy más del F-18 porque siempre he jugado de F-18 Corea. O en el DCS también lo he volado muchísimo. El Hornet original o el F-15 Eagle también lo he volado bastante. Pero el F-16, pues creo que es interesante aprender a volarlo y conocer el aparato junto con vosotros. A la vez que vamos conociendo mundo y vamos descubriendo rincones. Y creo que va a servir para darle un poquito más de juego a la serie. Darle un poquito más de entretenimiento el ir descubriendo estos aparatos. El F-16 es el caza favorito de Javier K. Ya lo comenté en el capítulo de introducción. Y es un avión espectacular. Desarrollado en los años 70. Entró en servicio en los Estados Unidos en el año 78. Fabricado por Lockheed Martin. Y es posiblemente uno de los aviones más exitosos de la historia de la aviación militar. Más de 4.700 unidades fabricadas. 2.500 o 2.600 pertenecen a los Estados Unidos. En su variante original, que era en el A y el B y la versión que tiene actualmente. Que ya ha quedado un poco obsoleta. Sería este que tenemos en pantalla, que es el F-16C y el F-16E. La versión monoplaza y biplaza. En concreto los Thunderbirds utilizan el F-16C. Y luego posteriormente han tenido la versión E y F. Y si no me equivoco la V, que es solo de exportación, que es la que va a tener Singapur. Que son evoluciones que lo han puesto prácticamente en un caza de generación 4,5 o generación 4++. Aunque está basado en una plataforma, una estructura y una célula de los 70, de cuarta generación. Pero es un caza que en sus últimas versiones de exportación tiene aviónica, armas, armamento, radar de ultimísima generación. Bueno, un avión que se desenvuelve muy bien en el combate cercano, en aire. Un avión muy ágil, como estáis viendo, monomotor, monoreactor, supersónico. Con una capacidad endiablada de maniobrar, de moverse. Y que Estados Unidos lo ha vendido a más de 20 países. Son 25 las fuerzas aéreas en total que tienen el F-16. La mayoría de ellas como estandarte. En Estados Unidos es uno más. De hecho es un avión que tiene su límite operacional en 2025-2026. Porque ya están siendo reemplazados por el F-35. Al final, es un caza polivalente multi-roll que ha dado un rendimiento enorme. Ha participado en todas las grandes campañas bélicas desde finales de los 70 hasta hoy en día. Con resultados muy buenos. Pero desde luego es un enemigo temible si está en los cielos de un país con el que tengamos hostilidades. Así que bueno, un caza que está desplegado en países, pues ya os digo, 25 países. Europa, Asia, África. Hay muchísimos estados que cuentan con este F-16 Fighting Falcon. Otros cazas que he probado y que vamos a tener, voy a hacer una rotación y lo que vamos a hacer es ir repartiendo las etapas. Ya llevamos 7 etapas con el Super Hornet. Este lo va a protagonizar el F-16, pero vamos a tener también al F-15, al F-14 Tomcat. Vamos a tener al caza, que es el F-22, el Raptor. Vamos a tener también el Eurofighter, por supuesto un Eurofighter de la Fuerza Aérea Española. Vamos a tener cositas y vamos a aprender a volar, a iniciar y los sistemas y sobre todo el comportamiento de muchos aparatos que yo creo que son interesantes. Por lo menos para mí que soy fan de la aviación militar me parecen espectaculares. No me enrollo más. Vamos a empezar con la puesta en marcha de este F-16 que os dais cuenta. Tiene sus covers y tiene sus calzas. Las calzas son importantes porque este caza tiene un freno de estacionamiento electrónico, que lo tenemos aquí activado ahora mismo. Pero hasta que el caza no tiene energía, el freno de estacionamiento no surte efecto, por lo que las calzas son importantes para empezar a funcionar. Porque es un caza monoreactor, pero es bastante sensible. El motor tiene bastante potencia o por cualquier otro factor que pueda mover el avión. Es importante o que nosotros estemos reteniendo el freno o que tengamos las calzas puestas. En este desarrollo DSC podemos abrir la cabina y aquí lo tenemos. Yo creo que es espectacular. Tengo también el modo hiperrealista del aeropuerto y de las inmediaciones de Génova. Si os dais cuenta, fijaos qué detallado está todo. El aeropuerto real petardeará un poco porque entre las texturas del caza... Ahora mismo está utilizando un jugador, un tráfico real. Creo que es un tráfico real. Ahora mismo son las 18.40 horas. Vamos a volar hasta Florencia saliendo de esta región y entrando en la Toscana. Vamos a recorrer la Toscana, vamos a pasar por la Especia, vamos a pasar por Pisa, por Empoli y vamos a terminar en Florencia. Un capítulo, una etapa muy interesante y sobre todo si la hacemos a bordo de este F-16. Tenemos jugadores por ahí detrás moviéndose, así que, como os digo, vamos a empezar a funcionar. Vamos a cerrar la cabina, vamos a controlar que todo esté en orden. Nuestra palanca de gases, todos nuestros timones. Lo controlamos también en el exterior, que todo funcione. Perfecto, hay un montón de movimiento ahora mismo en el aeropuerto de Genova, un aeropuerto que no es muy grande en dimensiones, pero estamos hablando de una ciudad de más de 650.000 habitantes, una ciudad enorme. Vale. Tenemos por aquí, los que conozcáis o los que ya sepáis volar y poner en marcha el F-16, me vais a tener que perdonar la lentitud, me vais a tener que perdonar si me dejo algo, porque seguramente lo haré, porque el juego de memoria no es un caza con el que yo esté plenamente familiarizado, así que vamos a ir poquito a poco. Para empezar, sé que tenemos que quitar la palanca de gases virtual, la podemos quitar, ¿vale? Seguiría funcionando, nos aseguramos que la tenemos al mínimo para tocar estos botones y lo mismo podemos hacer con el joystick, ¿vale? De hecho, lo vamos a dejar así y luego ya las pondremos en su sitio. Vamos a empezar aquí con el main power, ¿vale? Vamos a empezar a dar energía a los sistemas, ¿vale? Aquí tenéis, empezará a alinearse, empezará a funcionar todo, ¿vale? Se nos enciende el instrumental, vamos a tener aquí, si os dais cuenta, cámara FLIR, ¿vale? Una torreta FLIR. Podemos también poner nuestro horizonte virtual, podemos poner el HUD. Vamos a tener, bueno, RDR, un montón de sistemas, pues pasan como en el F-18, que no están implementados. Podemos poner también el F-18, pero bueno, la torreta FLIR está interesante, está guay tenerla ahí. Aquí tenemos nuestro mapa de navegación. Por supuesto, podremos cargar nuestros planes de vuelo. No sé muy bien cómo funciona el sistema de piloto automático del F-16. Por aquí tenemos para activar el radar de altura. Bueno, desde aquí podremos controlar, entiendo, desde aquí en el autopilot, en el L3, podremos controlar todo, ¿vale? Si podemos activar los distintos sistemas, seleccionar una altitud, un heading, controlar waypoints, etcétera, ¿vale? Eso lo vamos a mover desde aquí. Por lo pronto lo vamos a dejar aquí porque luego tendremos... No, vamos a dejarlo en data, ¿no? No, ¿dónde tenemos el menú L4 puede ser? Tenemos que tener un menú, radio NAV, aquí, donde tengamos la radio 1 y la radio 2 para sintonizar al aeropuerto. Bueno, tenemos energía. Vamos a seguir con nuestro proceso de puesta en marcha, dando energía, ¿vale? Y activando motores. Aquí estaría el engine start, ¿vale? Esto arriba. Tenemos el fuel en on. Esto es el flare wire conectado. Los flaps están en automático. Vamos a poner estraboscópicas y vamos a encender todas las luces. ¿Vale? Aquí están los compensadores. El IFF. Aquí tenemos el transpondedor. Aquí tenemos el RWR. Esto yo creo que funcionan las botoneras, pero en realidad no está operativo. Como os comento, aquí tenemos el activador de modo de rumbo. Para desactivar el piloto automático. Las alertas ECM. El parking activado. Vamos a encender aquí. Vale. Luces. Encendemos el hard. Ya podemos quitar covers y calzas. Vamos a comprobar que estén quitadas. De hecho, los covers deberíamos de haberlos quitado antes para que empiecen a respirar los motores. Aquí tenemos los relojes. Vamos a ir viendo los relojes, cómo suben las revoluciones. Y vamos a ir viendo la temperatura, la presión de aceite e hidráulica. ¿Vale? En la pantalla nos indica que ya tenemos todo en orden. No tenemos ningún... Bueno, el seat es aquí. Bloqueamos el asiento. Vamos a dar luces a nuestro instrumental. Ahí, que se vea bien. Perfecto. Vale. Yo creo que lo tenemos todo en orden. Vamos a colocar nuestras luces de aterrizaje para movernos por pista. Los flaps hemos dicho que estaban en automáticos. Fue el al 43%. Revoluciones. Vale. Yo creo que tenemos todo en orden. Vamos a sintonizar tierra en el 118.600. 118.600. Y lo vamos a sintonizar en COM1. ¿Vale? Que sería L5. Perfecto. Necesitamos rodaje con salida directa. El flujo de combustible está activado, ¿verdad? Sí. Correcto. Ya sabéis. No duda de aproximación. Hay muchas cosas que voy a ir aprendiendo. Vamos a poner la sensibilidad. En Hive. Quitamos nuestro freno de estacionamiento. Lo vamos a quitar desde aquí, pero vamos a ver ahí cómo se quita. Y esto empieza a moverse. Fijaos. Sin haber dado siquiera potencia, esto empieza a moverse. ¿Vale? Por eso las calzas son importantes. No sé si tenemos ahora mucho tráfico aquí. Vamos a poner el chivato para ver hacia dónde tenemos que ir. No tengo ni puta idea de moverme por este aeropuerto. No tengo ni puta idea de moverme por este aeropuerto. Vale. Tenemos que salir hacia allí. Vamos a empezar a funcionar. Y vamos a ver desde el aire qué tal se ve Genova con este mod de hiperrealismo. Tenemos un coche ahí justo en nuestra ruta de rodaje. Fijaos. Fijaos. Nivelazo del aeropuerto y del puerto. Fijaos ahí el puerto, las grúas, los barcos. Bueno, en algunos giros rápidos de cámara, nos vamos a comer el coche. Vamos a tener que frenar. Vamos a tener que frenar que nos lo comemos. ¿Qué cojones hace este tío? Estamos en la pista de rodaje que nos han indicado, ¿no? Puto subnormal. Puto subnormal. Vamos a ver qué tal este paisaje de la costa mediterránea de Italia, de la zona de la Toscana. Vamos de la capital de Liguria a la capital de la Toscana. Genova a Florencia. Dos de las ciudades más importantes de Italia. Ahora aquí tenemos que pararnos. Bueno, tenemos que seguir. Tenemos que entrar a pista y solicitar despegue. Pero yo creo que la guía virtual está equivocada. Nos da el sentido incorrecto. Tenemos que entrar a pista, pero para despegar en sentido contrario, ¿no? A ver si no. Es que por allí no tenemos pista. Vale, vamos a parar aquí. Vamos a pedir despegue. Parabuelo VFR. Vale. Autorización para despegue en pista 28. No tenemos tráfico ahora mismo, ¿no? No tenemos a nadie por ahí, ni jugadores, ni... Mirad, un F-22. Ahí hay un F-22. ¿Verdad? Acá conectar a alguien con un F-22 está allí estacionado. No sé si antes lo hemos pasado al lado, pero no me he dado cuenta. Vamos a confirmar el... Mira, me hubiera gustado verlo. Me hubiera gustado verlo. Pues vámonos. Metemos potencia máxima. Soltamos freno. Fijaos qué guay se ve. La torreta FLIR, ¿eh? Muy espectacular. Vale, cogemos velocidad. Los flaps están en automático. Empezamos a levantarnos. Guardamos el tren de aterrizaje. A dos flaps se desconectan automáticamente. Vamos a coger velocidad. Altitud. Vamos a esperar a que la torre de control nos dé cambio de frecuencia. Mientras vamos girando. Confirmamos. Y vamos a echar un vistazo a este escenario hiperrealista. Cojones. La mierda del hiperrealismo. Estoy perdiendo la vista desde la cabina y... Tampoco nos vamos al suelo. Nada más despegar. Habría estado gracioso. Vale. Por lo pronto... Se mueve bien el F-16. Cojo velocidad con soltura. Altitud también. Vale. Aquí tendríamos el puerto. Vamos a hacer una pasada. Aquí tendríamos el puerto de Génova. Génova, como digo, una ciudad de más de 650.000 habitantes. Este es un núcleo y un área enormes y uno de los puertos más importantes del Mediterráneo. Fijaos. Cantidad de barcos. Tamaño del puerto. Fijaos también lo que hay allí de contenedores. Y qué transitado está esto. Yo creo que todos estos barquitos nos lo pone el mod. Y me parece... Espectacular. ¿Vale? Todo esto sería el puerto comercial. Vale. Seguimos. El puerto es enorme. Llegaríamos ya... al puerto de pasajeros. Y esto sería... propiamente dicho... Esto no me está funcionando ahora mismo a mí. Aquí algo que me está fallando. Sobre el mapa. ¿Vale? Vamos a... Vamos a dejar Génova. Y atrás. Hemos visto el campo del Genoa. Genoa tenía equipo en... En la Serie A. En la Primera División Italiana. Perú ha bajado este año a... A segunda dimisión. Vamos a hacer una pasada. A ver si localizáramos el campo. Es la sexta ciudad... Más grande de Italia. Una de las ciudades más importantes de Italia. Y se ha quedado sin fútbol de Primera. Y como veis... Un núcleo urbano enorme. Sí que petardea un poco por aquí. Sí que petardea un poco por aquí. Pero la verdad es que el resultado es muy bueno. La imagen creo que es muy bonita. Ahí tenemos el campo de fútbol precisamente. Este año va a haber fútbol de segunda. Y este maravilloso puerto con todas esas grúas. Con todos esos barcos. Muy espectacular. Y más desde nuestro F-16 de los Thunderbird. Venga, vamos a poner rumbo sur. Y en lo que empezamos a avanzar por aquí. Voy a bajar un poquito la velocidad. Vamos a hacer una prueba del autopilot. ¿Vale? Vamos a hacer una prueba. Si me vengo aquí al menú. Nos vamos al L3. Vale. Yo podría poner, por ejemplo, una altitud de 2500. Aquí. Y... Hold. Vamos abajo. Nos estamos yendo abajo. No ha llegado. Lo ha puesto en... Está en on, ¿no? Pero no... Pero no veo que esté funcionando. A lo mejor hay que activar aquí el Master. Vale. Ahora empieza a tomar altitud. Pero yo creo que es por nuestro ángulo de ataque. No. Vamos a... Voy a desactivarlo de aquí. Vamos a ponerlo en off. Vale. Y me voy a... Me voy a un momento a mirar... ¿Qué le pasa a mi mapa? Vale. Tengo algo mal. Voy a dar un poquito de potencia. Para no tener que interrumpir el vuelo. Va a salir aquí el explorador. Nos lo vamos a quitar de pantalla. Aquí tengo que tener algo mal. Esto es. El VR Map. Para poder ir viendo por dónde vamos. No estaba conectado. Ahora sí. Ahora sí lo tenemos conectado. Perfecto. Vamos a retomar el control de nuestro FD16. Vamos a cruzar hacia Rapalo. Y vamos a disfrutar de todo este paisaje que estamos dejando atrás. De la Toscana. Si os dais cuenta. Muy parecido al de la Ribera Francesa. Mucho más parecido a la Ribera Francesa que a la Costa del Levante Español. Quizás a la zona de Cataluña. A la zona que vimos al norte de Cataluña. Pero vemos más acantilados. Una zona muy verde. Es casi una continuación de la Ribera Francesa. Esta zona de Toscana. Llevábamos los aerofrenos. Por tanto, traqueteo. Hay que centrarse en el vuelo. Estas son las cosas del directo. Vale. Me voy haciendo poco a poco con el manejo del FD16. Es más pequeñito, más manejable. Fijaos qué vistas. Nos acercamos al agua. Vale. Vuelve a baja gota. Mucha potencia disponible. Para... Sin llegar a la poscombustión, eh. Que veamos ahí. El fogonazo. Vale. Aquí arriba tendríamos zona de Rapalo. Todo municipios. Muy turísticos. Y una zona, por lo que puedo ver. Muy, muy parecida a la Ribera. Aquello de allí, donde vemos ese puerto, sería Rapalo. Y vamos a continuar disfrutando. Esta bonita zona de costa. Si os dais cuenta, no se ve una gran saturación, salvo en los núcleos urbanos. El resto de zonas, es cierto que es también muy escarpado. Hay mucho bosque. Unas vistas espectaculares. Esto sería Kiabari, ¿vale? Municipio de Kiabari. Muchos espigoncitos que vemos aquí. Un puerto deportivo también. Mucho barco en esta zona. Fuerto deportivo que queda aquí abajo. Vamos a continuar por aquí, por esta carretera. Es Estrilevante. Recorriendo todos estos pequeños municipios. Vamos a meter un poquito de poscombustión. A ver qué tal se mueve nuestro F-16. Ahí notamos el empuje de la poscombustión. 600 nudos. Con su de velocidad más rápido que el Super Hornet. Vamos a meter en 700 nudos sin enterarnos. Ahí estamos ya, 700 nudos. 720, ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Vamos a verlo desde el exterior. Y abajo, a la izquierda, debes el marcador de velocidad. Esperamos los 750 nudos ya. ¿Vale? Impresionante. Impresionante cómo se mueve este F-16, ¿eh? Su fama de de combatiente peligrosísimo en el cuerpo a cuerpo no es baladí. Vale, tenemos algún aeropuerto ahí contactando con tráficos reales. Impresionante. Nos hemos metido en la especia que es nuestra nueva... Vamos, nuestro próximo Waypoint sin enterarnos. La especia quedaría allí abajo. ¿Vale? Todo eso es la especia. Aquí tenemos un área protegida. Esta islita que tenemos aquí abajo. El parque natural de Porto Venere. ¿Vale? Fijaos qué vista más bonita. Un espacio protegido. Y ahí tenemos la zona de la especia. Especia que tiene... Especia Calcio, ¿no? Equipo en primera división. ¡Wow! ¡Vaya adrenalina! Este F-16. Vamos a meter aerofrenos. Dar potencia. Para sobrevolar la especia. Municipio de... 100, 110 mil habitantes. Con un puerto industrial y de pasajeros también importante. Aquí en el Mediterráneo. ¿Vale? Aquí tenéis, fijaos, todos los contenedores. Tiene un crucero ahí atracado este puerto. Espectacular, ¿eh? Espectacular el nivel de realismo. Vamos a ver qué hay en aquella zona de la ciudad. Vamos a ver si encontramos también el campo del... del Especia Calcio. Que estos sí siguen. Pues mira, aquí lo vamos a tener. Aquí lo vamos a tener. Es un equipo modesto, humilde. Imagino que será este. A lo mejor no, no. No tiene pinta de ser un gran campo, ¿eh? Debe haber algún otro. Pero fijaos qué imagen. Allá está Porto Venere. Esa zona reservada. Espacio protegido. Todo este bosque. Con los cruceros llegando y saliendo del puerto. Aquí con nuestro F-16. Casi cayendo. O sea, haciéndonos ruidos de decir, oye, papá. Espabila que nos vamos para abajo. Aquí parece que hay otro campo de fútbol, ¿no? Es una zona... Es una zona... O lo que vemos desde el aire... Quizás... Muy industrial, ¿no? No se ven... Salvo esta zona de aquí de... Ya más pegada a la montaña. No se ve una zona especialmente bonita. La Especia. Y ya tenemos una base militar. Vamos a dejar esto. Vamos a ir... Vamos a hacer una pasada sobre aquella base militar. Vamos a asomarnos también... A esta zona de la costa, ¿vale? Parece un poco más bonito. Esto sería el Eriti. Es que el F-16 se embala... De una manera... Endiablada, ¿eh? Ahí tenemos la base militar. Creo que lo propio es llegar... Panza arriba. Cuando vas a llegar a una base militar... Lo propio es llegar así. Nos avisan de la altitud. Vamos a cagarla. Vale, la base militar... Estaría allí. Pero no he visto tampoco aeropuerto... Ni he visto nada. Aquí sí se ve el aeródromo. Sí que se ve. Ahora estará censurada, evidentemente. Bueno, pues allí estamos... Toda esta zona... Norte y centro... De Toscana. Debajo vamos viendo pueblecitos. Y tendremos Carrara. Esto que queda aquí abajo. ¿Veis? Todo este gran núcleo. Es Carrara. Gato Rosso. Gildona. Hasta Marina de Carrara, que sería la zona marítima. Vamos a bajar hasta allí. Vamos a ir allí. Vemos la zona marítima. Vamos a un puerto. Brutal todo esto. Me parece brutal. Aquí tenemos el puerto. De Carrara. Vamos a seguir la línea de costa. Hasta Pisa, que sería nuestro siguiente waypoint. Vamos por aquí, por la zona esta de costa. Vemos los cochecitos. Vamos a 600 nudos, cruzando los techos de las casas ahora mismo. Muy disfrutón este F-16. Muy, muy disfrutón. Vamos a llegar a Via Reggio. Esto es todo zona costera. Estoy dando caña porque... Tenemos una gran llanura costera. Fijaos qué kilómetros de playa. Todo eso, imagino que son sombrillas. ¿Eso qué es? Vamos a aflojar. ¿Es que son sombrillas? Sí, ¿no? Se dan sitios de estos que ya tienen... Los espacios cogidos. Pero, bueno, me parece muy ordenado todo eso. Vale, aquí parece que entramos ya en una zona más... Más natural, ¿no? Aquí serían hoteles. Fijaos, esos son sombrillas, ¿eh? Sombrillas, vamos. Es que están representadas perfectamente. Sí, esos son sombrillas. Efecto. Vale. Aquí tendríamos... Todo esto es zona ya natural. Todo esto ya parece paraje natural. De hecho, es el parque natural de... Parque natural de... Migliarino, San Rosore, Massa, Chucoli. Puta idea de qué es esto. Vamos a virar hacia adentro. Vamos a meternos en tierra. Hacia Bechiano. Vamos a continuar nuestro plan de vuelo dirección a Pisa. Vamos a meter caña. Vamos a hacer una última pasadita por aquí cercana al suelo. Aprovechando que tenemos una zona sin árboles. Vale, ya hemos llegado a Pisa, ¿eh? Ojo, 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 ojo. Nos va a venir bien ir a Baja Cota porque aquí tenemos ya Pisa, ¿vale? Norte de Pisa. Vamos a intentar ver, por supuestísimo, la torre de Pisa. La torre inclinada y la catedral. Y yo creo que la estamos viendo allí, ¿no? Es posible que la estemos viendo allí. Vamos con nuestros aerofrenos. Vamos a hacer una pasada bajita y lenta para disfrutar de uno de los monumentos más conocidos de la historia de la humanidad, por lo menos de la humanidad moderna. Esta va a ser la torre de Pisa, ¿no? O no. Esto es un edificio. Esto es un edificio, ¿no? ¿Esto qué es? Sí tiene pinta, ¿no? Si lo es, no está nada bien recreado. Pero debe de serlo, ¿no? Debe de serlo. Porque además estaba en un... Una zona así abierta, está junto a la catedral. Vamos a meter potencia. Vamos a hacer otra pasada. Y luego cogeremos altitud para ver bien Pisa, ¿vale? Aunque aquí la estamos viendo. Desde muy cerquita. Pisa es un... Pueblo grande. Pisa no es una ciudad. A ver si es una ciudad, pero vamos, que es un pueblo grande. Pisa tendrá 100, 110 mil habitantes. Eso es la torre, indudablemente. Porque además está en la zona norte, al lado del campo de fútbol. Así que sí que es la torre de Pisa. Pero está muy mal recreada. Debería haber buscado algún... Algún mapa hiperrealista. Pero vamos, daba por hecho... Tenemos un aeródromo. Daba por hecho que siendo la torre de Pisa... Estaría hecha a conciencia. Vamos a hacer otra pasada. Vamos a hacer otra pasada. Eso es cosa del mod. Vale, pues aquí la tenéis. No llega a apreciarse la inclinación, ¿verdad? Bueno, sí se aprecia, sí se aprecia. Sí se aprecia. Y ahora vamos a coger un poquito de altitud. Para ver Pisa desde el aire. Ahí tenéis Pisa. Núcleo pequeñito. No tiene tampoco... Mucho más. Vale, vamos a poner aquí... A ver... Nuestro plan de vuelo va perfecto. Ahora iríamos dirección a Empoli. Vale. Empoli que también tiene equipo. En la serie A. Vamos a pasar primero por Ponte Dera. Esto que tenemos aquí abajo es Ponte Dera. Santa María Monte sería lo que viene a continuación. Una vez que pasemos a Empoli, cogeríamos el rumbo para ir encarando el aeropuerto de Florencia, que no la vamos a ver en el futuro de hoy. Santa Croce Sular no tendríamos ahí. Santa Croce Sular no tendríamos ahí. No tenemos grandes ciudades, una zona con pueblecitos, bueno, zona eminentemente mediterránea, muy parecido a lo que nos podemos encontrar en España. Y muy contento con el rendimiento del F-16, para lo que exigimos de él en estos vuelos, en esta serie. Vamos a llegar a la serie. Vamos a llegar a Empoli, ¿vale? Vamos a llegar a Empoli, ¿vale? Te sientes bastante ágil, bastante poderoso. Vamos a llegar a Empoli. Vamos a llegar a Empoli, vamos a ir a buscar el campo del Empoli. Así vemos otro equipo más de la serie A. Vamos a disfrutar de este verde, ya llegando a la zona centro de Italia. municipios de San Miniato, Terrafino. Esto que tenemos aquí, con más necesidad, es Empoli. Se nota que es el municipio más grande de esta zona. Vamos a ver si encontramos su campo de fútbol. Es un municipio pequeñito, tampoco tiene gran cosa. Ahí vemos el campo de fútbol, debe de ser ese, evidentemente, aunque lo veo muy birria, ¿no? Un poquita cosa. Claro, es un equipo bastante modesto. Vale. Vamos a ir tomando contacto con el aeropuerto de Florencia. Vale. Aeropuertos más cercanos al aeropuerto de Florencia es Lima-India-Romeo-Gebek. Es Peretola. 122.100. No. 122.100. 122.100. No. ¿Dónde hemos dicho que era esto? En radio. Vale. Nos lo ponemos aquí. Vamos a solicitar aterrizaje. Vale. Florencia nos dice, Firenze en italiano, viento 287 a las 2. Vuelen en aproximación directa a pista 5. Vale. Según mi plan de vuelo, en esta ruta, en esta senda, llevamos dirección Florencia. Así que deberíamos de ver el aeropuerto y hacer una aproximación correcta. Llevamos una velocidad baja. Puede que sea aquel aeropuerto, ¿verdad? Sí, allí lo tenemos. Vale. Vamos a confirmarle. Bueno, tenemos aquí las indicaciones. Esto nos lo vamos a quitar. Vamos a darle el copy. Vamos a poner mis aterrizaje. Vale. No llegamos a quitar las luces. O sea, que hemos ido con las luces todo el rato puestas. Mal por mí. Vamos a bajar. Puta. Los flaps están en automático. Vale. Vamos a sacar el tren de aterrizaje. Mucho viento aquí, ¿eh? Ahora sí lo estoy notando muchísimo el viento. Mucho viento el aeropuerto. Es que está a las afueras de Florencia. Vamos que nos caemos. Bueno, aquí está petardeando además bastante. Venga, vamos a encarar. Está petardeando bastante. Vamos a encarar. Vamos a levantar el morro. Quitamos potencia. Venga. Buen aterrizaje. Freno. Jugamos con los timones. La pista no parece muy grande. Venga. Vamos a ver qué nos dice sobre la salida. Tienen la siguiente pista de rodaje. Vamos a ver. Vamos a pedir ya instrucciones. Para el rodaje ya aquí, pero... Hoy hemos volado con... las luces de despegue puestas. Las luces de despegue puestas. Vamos a darle el copy. Vale. Vamos a sintonizar tierra en el 118-300. ¿Vale? Vamos a parar aquí un momento que no tenemos tráfico, ¿verdad? No tenemos a nadie por aquí. Esta zona petardea aquí bastante en este aeropuerto. 118-300 hemos dicho. 118.300. 0-0. Vamos a pedir estacionamiento. Vale. Nos da las instrucciones. Respondemos. Ya hemos llegado a Florencia. Parece mentira porque... Florencia es una ciudad grande. Una ciudad de... 350-360.000 habitantes. En el próximo capítulo que saldremos desde aquí... Pues haremos una... Un buen repaso... Aéreo. En un Tomcat. ¿Vale? En un F-14. Vamos a estrenar el F-14. Vamos a estrenar todos los aviones que vayamos a probar en la serie. Conforme los descubra. Y luego ya... Nos vamos quitando sus... Tutoriales, entre comillas. Sus... Sus puestas en marchas un poco más pausadas. Vale. Tenemos que cruzar la pista de aterrizaje. Normal que no tenemos por aquí tráfico ahora mismo. Nos vamos pasando por mucho de la velocidad. Máxima de 20 nudos. Pero es que si no... No llegamos. Ya no quiero eternizar... Este capítulo. Aquí sí que tenemos... Un poquito de... ¡Cojones! Que no hay tráfico, dice. ¡Que viene un avión! Ese tío es un jugador, ¿vale? Ese tío es un jugador, ¿vale? Me dan ganas de ir para allá. Hostia. Aquí petardía esto muchísimo, ¿eh? Aquí petardía esto... Pero mucho, mucho, mucho. Mirad dónde se ha quedado aquel. Yo creo que se ha acojonado. Hijo de la gran puta. Ese ni ha contactado con torre, ni ha contactado con nadie. Porque cuando viene algún tráfico, la torre te indica que pares. Bueno, aquí va esto malamente. Esto es un problema de optimización... Clarísimo. De esta zona. Menos mal que no hemos llegado a colisionar. Menos mal que hemos pasado bajo su ala. Me hubiera jodido el vuelo. Madre mía. Y ha desconectado ya. Que no ha hecho ni taxi parking ni nada. Hijo de la gran puta. Es el primer descerebrado así... Bueno, yo a mi ritmo con la velocidad. Es el primer descerebrado importante que nos encontramos en la serie. Hijo de puta. El aeropuerto está cargado con un mod externo desarrollado por la comunidad. Y eso pues, a veces, la optimización no será la más correcta. Entonces, tendré que asegurarme de que funciona todo bien para no tener estos problemas. Porque bueno, aquí rodando no pasa solo. Para, para, para que no llegamos al tío. Aquí rodando no pasa nada, pero... Pero estaría jodido que ocurriera... Volando. Bueno. Vamos a ir ya poniendo nuestro... Vale. El tren de acerezaje no sé por qué se ha activado, pero no lo podemos tocar. Vamos a poner nuestro freno de estacionamiento. Vamos a quitar... Motores. Esto. Al off. Y el combustible al off. 28 minutos de vuelo. Bueno. No nos hemos estrellado de puto milagro. Con... Con ese hijo de perra que no ha pedido ni... Ni ha contactado con Torre ni nada. Simplemente ha venido y se ha pasado por el forro todas las instrucciones. Porque nosotros lo estábamos haciendo correcto. Respecto a... A la regulación que teníamos de... Del tráfico. Y era un jugador. Porque además me... No... No me lo marcaba como un tráfico... Oficial. Y ya habéis visto que ha desconectado conforme... Conforme ha caído en tierra el hijo de la gran puta. Bueno. Tengo que arreglar... Algunas cositas. No termina de ser el rendimiento... Como con el... Como con el Hornet. Como con el Super Hornet. Porque al final... Pues bueno. Lo que se hace por parte de la comunidad nunca está igual de optimizado. Pero me ha gustado mucho la experiencia del... Del F16 Falcon. Lo repetiremos. Seguro. En más etapas. Y nada. Vamos a... Ya estamos en... En... Canavale. Una zona muy bonita. Esta zona del Mediterráneo. Muy similar... Su mayor extensión... La mayor extensión que hemos recorrido... A la zona de la ribera francesa. Muy parecidos todos estos paisajes del Mediterráneo. Y... Muy espectacular el puerto de... De Génova. Y la ciudad de Génova. Un poco... Cutre o simple. Y no sé si por... Imagino que porque no... No... No está hecha con mucho detenimiento. Pisa. Yo he estado en Pisa. Tampoco tengo un recuerdo para hace muchos años. No tengo un recuerdo muy fresco. Pero... Pero bueno. Esperaba que la torre sí se viese un poquito mejor. Y nada. En el próximo capítulo recorremos Florencia. Un sitio espectacular. Una ciudad preciosa. Una de las ciudades más bonitas. Y con más patrimonio artístico del mundo. Así que... Nos estrenaremos con el Tomcat. Pues en un escenario de absoluto lujo. Así que nada. Espero contar con vosotros. Dadle a like si os ha gustado el vídeo. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya. Como siempre es un placer estar con vosotros. Nos vemos en la próxima etapa. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.